Tengo una camisa negra y mi amor está del luto Y tengo en el alma una pena y es lo que va a ver con el brujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me quiere Tengo la camisa negra y una pena que te dé Al parecer que solo me quedé Mi cultura, tu mentira, qué maldita Para sorprendería la que pida Te confié por beber del veneno al levo de tu amor Yo quedé por el mundo lleno de dolor Me expiré de ese mundo amargo de tu adiós Desde que tú recorriste en tu sol Tengo la camisa negra porque quiera tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi te la pasaba Calma, 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 ve Te digo de seguro Tengo la camisa negra y te la cor Tengo la camisa negra y a tu amor no me quiera Tengo la camisa negra y a tu amor no lo que leío Tengo la camisa negra y te la peli Tengo la camisa negra y túnes maletas en la puerta Tengo la calma de ses seasonal Tengo la camisa negra y te la cor más lejos de tu amor lo que tengo y junto y lleno de flor respiré de seguro más largo de tu amor desde que tú te fuiste solo tengo la cabeza queda tengo el alma yo por ti perdí la calma y así quiero hasta mi cama cama, cama, cama ven, ven y yo no te simulo que con la camisa negra y de bajón tengo la camisa negra lo que quieras tengo el alma yo por ti perdí la calma y así quiero hasta mi cama cama, cama, cama ven, ven y yo no te simulo que con la camisa negra y de bajón no te siento que con la camisa negra ¡Hasta!